Transitar. Transitar los márgenes sin reparo. Apurar la flor sin temer la espina. Sucumbir al reclamo de la espina. Percibir la belleza de lo raro. Distinguir el rumbo sin ver el faro. Desoír toda la alabanza mezquina. Esparcir las cenizas de la inquina. Convivir con el frío desamparo. Procurar la ilusión del principiante. Descantar la derrota programada. Elegir la pasión como bandera. Admitir la duda de acompañante. Saber que todo vale casi nada. Concluir con el mundo por Montella. Bueno, ya que ha acabado Pepe con esa ilustración que es la mía. Yo elegí ese soneto porque a mí me sugería el ir un poco a contracorriente. Contracorriente, el no conformarse, el probar, no sé, eso, el no conformarse, el no seguir ahí esa fila de cien de todos igual, sino que, no sé, probar cosas, no sé cómo expresarlo ahora, ¿no? Pero bueno, era un poco... Como eres tú, contracorriente. No sé, un poco esa sensación de... Todos van en una dirección, los van en otra. No sé, pues... El arriesgarse un poco también en la vida, hacer cosas diferentes y tal. Y bueno, pues eso. Si alguno más quiere comentar alguna ilustración y si no, pues nos ponemos aquí a picotear. ¡Gracias!